Delincuencia Si no existe punto de comparación Piensa que es un malandro por ser tan hocicón Hermano no tiene ni razón de malandro con moción Eres un vago, solo traba de balón Delincuencia donde madres pierden la paciencia Por mal senso, hijos que están en urgencia Por balaceras o por aquellos que en esa era estaban en negligencia En negligencia, tanto en tu caso y en tu casa Porque brillas por la ausencia ¿Dónde estás hermano? Le robas la atención Mejor roba dinero y préstale más don Sí, bueno, donde estoy en ausencia Pero tú sabes que sigo adelante y no estoy en decadencia Le digo madre, toma para cualquier urgencia Mi madre sabe que no hay urgencia Que no hay urgencia y yo no estoy molesto Decir que no me pilo porque es un entrenamiento Podría ganarte o ponerme más violento Solo pa' que luego no digas que te robo en el centro Pero recuerda, perro que no camina ni encuentra hueso Vivimos en la casa del pavonero El que no cae resbala Y aquel que me mira me dice que hay regreso Porque escuchan las balas Pensé que el dicho era perro que ladra no muerde Pero en tu caso el que no roba aprende Así que mejor hermano, ¿acaso no estás dengue? No sabes que en tu barrio el que no lo hace en la esquina lo sorprende Cuidado con aquel perro que ladra porque se muerde En mi cuadra me dijo eso mi abuelo sorprende Hay muchos que la prenden y no se sorprende Porque saben que yo soy el que vende verde Muy bien, pasa el sello